La Orquesta de Papirón 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 Papirón, Papirón La Orquesta de Papirón Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Vuelvo en sirena Vuelvo en poder Sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Gracias, Lima! ¡Gracias, Lima! ¡Gracias, Lima! ¡Gracias, Lima! ¡Gracias, Lima! ¡Gracias!